¡Hola a todos! Hoy proseguiré con la historia de España. Y ahora vamos a parar, pues durante el reinado de Isabel II tuvieron lugar las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, muy importantes. A lo largo de las altas etapas de su reinado se realizaron reformas económicas de signo liberal al mismo tiempo que se produjo una revolución social. La regencia de María Cristina tuvo que enfrentarse a la primera guerra carlista, que agravó la situación económica al unirse el esfuerzo para financiar la guerra y los problemas estructurales. Estas desamortizaciones se encuadran dentro de las reformas económicas de signo liberal que se acometieron en el reinado de Isabel II, formando parte de las medidas para liberalizar la tierra junto a la supresión del mayorazgo y la abolición del régimen señorial. Consistían en la expropiación por parte del Estado de tierras eclesiásticas y municipales que estaban amortizadas o en manos muertas para su venta en subasta pública. Para compensar a la iglesia, el Estado se hizo cargo de los gastos de culto y del clero. Las desamortizaciones comenzaron a realizarse a finales del siglo XVII, pero el verdadero proceso de desamortización se realizó con Mendizábal y Madoz alrededor de la mitad del siglo XIX. Tras el fracaso de la etapa moderada, se inició la revolución liberal, en la que Mendizábal se propuso desmantelar el sistema legal del antiguo régimen, pues era necesario para liberalizar el mercado de la tierra. También, antes de comenzar con las desamortizaciones, Mendizábal disolvió en 1835 las órdenes religiosas, cuyas fincas pasaron a ser propiedad del Estado, todas excepto las dedicadas a la enseñanza o cuidado de enfermos. Las desamortizaciones de Mendizábal consistieron en la venta por subasta de las tierras expropiadas a la iglesia. Con esto se quería sanear la hacienda, financiar el ejército y convertir a los nuevos propietarios en adeptos o seguidores para la causa liberal, frente al carlismo. Asimismo, se pretendía con esto aumentar el número de propietarios, la producción y la riqueza. Por otro lado, las desamortizaciones de Madoz vendieron en subasta los bienes municipales tanto del Estado como de la iglesia. Esta ley de 1855 se desarrolló durante el biene progresista y pretendía reducir la deuda pública y financiar la construcción de infraestructuras necesarias para modernizar la economía, fundamentalmente el ferrocarril. Este proceso de desamortizaciones provocó la ruptura con la Santa Sede y conflictos con la reina, aunque eso sí, supuso un incremento de recursos para el Estado, duplicando los ingresos con respecto a la anterior desamortización. Las consecuencias de las desamortizaciones fueron el incremento del número de terratenientes y puesta en cultivo de numerosas tierras abandonadas, la iglesia, los municipios y el campesinado fueron los grandes perdedores, al ver estos últimos frustrar sus expectativas, apareciendo un numeroso campesinado sin tierra, el llamado proletariado rural, que se convirtió en un foco de conflictividad, y el distanciamiento con los moderados que, una vez en el poder, no devolvieron los bienes a la iglesia, pero sí ralentizaron su cuenta.